Se viene Matías Rojas, uh, metió un pase punzante contra Maicon, que gana un... O sea, también es arco, eh. Lo inventó Maicon este córner. Yo conchido con vos, eh. Y aquí son peligrosos. Tienen defensores altos, Renata Augusto mide arriba del metro ochenta y tres, y Rojas tiene una pegada deliciosa. Y Andújar no lo puede creer, le abre las manos, le protesta a Valenzuela, le dice no es córner. No, lo inventó Maicon este córner. Tiro de esquina para Corinthians, y encima le va a pegar uno que sabe. Matías Rojas, va Matías Rojas y el centro cerrado. Gol, Gil. Gol. De Corinthians, Gil. Y para mí todo nace de un córner que inventó Maicon. El centro de Matías Rojas que ya empieza a demostrar que la pegada sigue teniendo intacta. Pelota al segundo palo, como estaba el partido, era la única manera que le podían llegar. Durmieron en el fondo y Gil anticipó a todos y la mandó adentro a los dieciséis. Es la única que estuvo Corinthians. Dice que el conjunto brasileño le gana a estudiantes 1 a 0.